Vamos a explorar entonces un concepto nuevo llamado planos de trabajo que necesitamos para lo que es el texto modelado. Voy a abrir una plantilla de arquitectura y me voy a ir a una vista en 3D. En la vista en 3D yo voy a evaluar estas opciones que tengo al final, que son todas alrededor de plano de trabajo. Por ejemplo, voy a hacerle clic en mostrar y me va a mostrar un plano celeste entrecortado donde yo veo el plano de trabajo, que en este caso es mi vista de plano de planta. Voy a activar el visor y voy a ver una pequeña ventana externa donde tengo el visor de mi plano de trabajo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar mi plano de trabajo. Voy a generar un suelo y voy a generarlo aquí. Fíjense que por defecto lo va a generar dentro de este plano. Ahí está mi plano de trabajo y ahí está el suelo que acabo de generar. Pero recuerden que teníamos una opción para editar el contorno y colocarle la flecha de pendiente. Esta flecha de pendiente puede hacer que mi losa tenga una determinada pendiente. Fíjense que he cambiado mi plano de trabajo, o bueno, quiero cambiarlo, y lo que voy a hacer es usar el otro botón llamado definir. Tengo varias maneras de cambiar mi plano de trabajo. Puedo cambiarlos por el nombre, o puedo seleccionar un plano. Es decir que visualmente yo puedo seleccionar un plano, por ejemplo el plano de la parte superior, y fíjense cómo mi plano de trabajo ha cambiado a esa parte superior. ¿Para qué sirve cambiar el plano de trabajo? Para que los siguientes elementos se puedan modelar en ese plano y con esa orientación. Nos va a servir para algunas funciones de Revit en estructuras, para colocar mobiliario inclinado, etc. Este concepto es muy importante porque lo vamos a utilizar en el siguiente video que se llama el texto modelado. Cualquier pregunta que tengan alrededor del plano de trabajo o el cambio de plano de trabajo, lo vamos a ver seguramente en muchos otros videos posteriores de los cursos de modelado de arquitectura, modelado de estructuras, modelado MEP y los demás. Muchas gracias y hasta el siguiente video. Gracias.